Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy su amiga Alondra Núñez. Bienvenidos a otro segmento de Acceso Total. No estoy sola, me acompaña la directora de operación y programación de Indiana Latino Expo. Ella es Carolina Castoreno. ¿Cómo te encuentras, Carolina, el día de hoy? Hola, muchas gracias por tenerme aquí y bueno, feliz para hablar con ustedes. Oye, platícanos sobre salud, mami, ¿qué podemos esperar para todo lo que se viene con el show tan espectacular que se han trabajado mucho para estar donde están? Sí, bueno, salud, mami, es un programa que hacemos con Indiana Latino Expo aquí en Telemundo Indie 19 y lo que tenemos es diferentes segmentos para ayudar a la gente, a las mujeres latinas a cómo manejar su casa, los recursos que necesitan, información importante. Tenemos diferentes segmentos, empezando con salud general, también tenemos salud financiera, salud cívica, donde hablamos un poco sobre cosas legislativo y cívico aquí en Indiana. También tenemos un segmento de belleza, emprendimiento. El segmento que tengo yo es comunidad saludable y eso es como hablando sobre participación comunitaria, cosas importantes que están pasando en la comunidad, eventos y también recursos para específicas cosas. Por ejemplo, yo trato de hablar sobre un tema que tiene relación con el mes. Por ejemplo, junio es el mes de la conciencia de la gente de la comunidad LGBTQ+. Entonces vamos a estar hablando mañana con Indie Pride sobre los eventos que tienen planeado y también sobre recursos y información importante para la gente que identifican con esa comunidad, pero también con la comunidad latina. Y también tenemos una receta saludable que ponemos cada episodio y educación. ¡Qué padre! Me encanta que tengan todos los recursos para que la gente pueda seguir adelante, especialmente las mujeres que a veces es un poco complicado tener ese balance entre ser mujer, mamá, esposa y de todo. Pero cuéntanos sobre los episodios que ya van a tener. Yo sé que es Pride Month. ¿Tienen en específico algo que van a ser diferente o a qué se van a dedicar específicamente para el episodio que van a ver después? Sí. Oh, también se me olvida que tenemos un nuevo segmento que es de salud mental. Eso va a ser solamente la segunda vez que vamos a tener este segmento. Pero sí, como dije, yo voy a estar hablando con Indie Pride y esto es sobre los eventos y recursos. También tratamos de, tenemos algo sobre la salud mental y barreras culturales, porque a veces es muy difícil para la gente en nuestra comunidad admitir que necesitamos buscar ayuda. Luego tenemos la barrera del lenguaje para conseguir recursos o terapeutas que hablan español. También esta semana vamos a tener información sobre lo que la plaza están haciendo en el Departamento de Educación. Entonces tratamos de también entrevistar las otras organizaciones latinas en nuestra comunidad que están haciendo buen trabajo. Y en el salud general vamos a estar hablando sobre nutrición y cosas que necesitamos entender cuando estamos tratando de planear como una dieta, pero no solamente eso, pero comida saludable en la casa, cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y Belkis Ramírez, que trabaja con Marion County Health Department, ella es la presentadora del segmento de salud general y va a estar hablando con alguien del Purdue Extension sobre ese tema de nutrición. Claro que sí, y sé que toda la información es muy importante. ¿Dónde podemos seguir apoyando a Salud Mami? Las redes sociales. Tenemos los episodios cada otro sábado a las 11 a.m. aquí en Telemundo Indie 19, pero también tenemos todos los segmentos y los episodios completos en nuestro YouTube, nuestra página de YouTube que es Indiana Latino Expo. Y ahí ponemos la información en nuestra página de web, es indianalatinoexpo.org. También tenemos las redes sociales de Instagram y Facebook, Indiana Latino Expo. La gente puede también seguir a los presentadores. Aparte de eso, tienen la información en nuestra página de web, porque ahí siempre van a estar hablando sobre los segmentos que vienen. Por ejemplo, el mes pasado teníamos una entrevista con la reina de belleza, Miss International. Entonces, eso fue uno muy importante y que mucha gente, no solamente aquí en Indiana querían ver, pero mucha gente interesada en ese tema. Entonces, las mujeres también ponen su información ahí. ¡Qué padre! Me encanta, Carolina. Gracias por tu tiempo. Espero que les vaya fantástico y les sigan yendo fantástico con Salud Mami, con la Indiana Latino Expo. Así que ya saben, mi gente, toda la información también va a aparecer en pantalla para que no se pierdan todos los shows de Salud Mami. Yo soy su amiga Alondra Núñez y esto es Acceso Total a través de Telemundo Cana 19.